Bueno gente, yo soy Valentín Vera Hoy estamos en un nuevo video junto a mi amiga JB Rodríguez, hola Bueno JB, hoy vamos a reaccionar A Kazoo, ¿Cazu la conoces? Obvio, la amo, es una diosa Ah, ¿en serio? Sí, me encanta Yo, sinceramente, no es algo que escucho Creo yo que también Tiene más público mujer, me parece o no Tiene de los dos, pero yo creo que Es como el trap más femenino, ¿no? Es que igual, tipo, seas mujer o hombre Igual te se va, o sea, de lo buena que es Sí, obvio, 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 pero no es alguien que yo sigo Tiene que ser vos No, 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 no Bueno, Dani, sí, Dani, Dani Yo a Dani me lo encaro Y me lo chapo Pero acaso no sé, no, mentira Bueno, entonces Sacó una sesión con Visa Rap Número 32, esto fue el 5 de agosto O sea, ayer Ayer miércoles a la noche No debe tener ni 24 horas Está primero en Tendencias Así que estamos ya no temprano ¿Tiene su estilo, Kazoo o no? Un flow increíble tiene Pero además, tipo de vestimenta Ya estoy viendo con una gorrita que dice familia Y yita Claro, tiene, o sea, ella es como ella, ¿me entiendes? Tipo Tú ves, alguien vestido y dice Puede ser Kazoo, esa es Kazoo Claro O ya la descifras como Ya tiene su propio estilo Su propia marca Claro, exactamente Bueno, así que se viene la reacción Antes de arrancar este video Vamos a mandar los saludos a toda la gente que nos sigue en nuestros Instagrams Así que yo voy a mandar de mi Instagram Y ya vi de su Instagram La gente que está, nos da like Nos comenta las fotos Todo eso Si vos querés un saludo Vas a nuestros Instagrams Nos comenta la foto Nos da like Y te mandamos un saludito Así que mis saludos son para Franco Mancilla Y Tomás Rodríguez Y mis saludos son para González Kevin Misael Y para Ardilla A.B. Mer Saludos muy grandes Saludos A veces los usuarios de Instagrams tienen nombres raros Y nos cuesta a veces Por eso es mejor que nos manden un mensaje Y digan Che, saludame a este nombre A este nombre, sí, por favor Entienden, como saludame Si yo estuviera pidiendo un saludo Me llamo Valentín Vera ¿Me mandaste un saludo? Entonces un saludo, Valentín Vera Valentín Vera Bueno, ahora sí Estamos listos Estamos ready Estamos preparados Se viene la casuma La casu La casu Yo recuerdo que a Shebi no le gusta Que digan la Sí Esa es una historia muy buena Que nosotras va a tener Yo dije la ave La Shebi, la venezolana No Se pudre No Bueno, vamos, vamos Vamos con la casu Que bella Que bella Para Buenas barras Hasta ahora buenas barras Me llevó la Casu Voy a volver para atrás Porque me gustaron estas barras Y que había Alex Que le tiró a Alex Bueno Ah, Alex es CRO CRO, es verdad El CRO está preguntando por Casu Y cualquiera Bueno, 0.45 Yo si fuera mi ex Casu también estaría preguntando por ella Estuviera ahí viendo el video Sí, me querría matar Ah, nada, mentira Bueno Vamos 0.45 No, voy a volver más para atrás 0.42 Ya cuando dice la parte Tuve los huevos que ustedes no tuvieron Y la cuenta bancaria Lo de la cuenta bancaria Después dicen que andan en la calle Y por la calle nunca los vieron Nah, esa es buenísima Esa es buenísima Molino Tengo los huevos que ustedes no tienen Y nunca tuvieron Tengo la cuenta llena de siena Y te dejo un agujero Y dice que andan en la calle Y en la calle Nunca lo vieron Que mi ex pregunta Todo el día por mi Eso me dijeron Tato Gucci Tato Nice Tamos Riva Tamos High Tamos Viviendo la vida En puro flow Miami Vice Rapper fake Mucho chingfei Todos los co-tres son fake El único carro caro ese fue un palacio para mí porque yo me compro me compro hasta camaros en el gta me compro los ferrari en el gta tengo un ferrari un camaro tengo un montón de autos pero bueno en la realidad ya van a ver y este vídeo que ha sentenciado que el gta te puedes pasar a la vida real pero bueno aquí le estará tirando todo esto y yo creo que un poquito bastante alex voy si es alex pero si el ex y terminaron no hace mucho pero ahora todo el mundo le tiene alex o hola como todo lo tiró a alex de ricky al tuc que lo movieron así a ver hay que parar un poco muchachos no le podemos tirar todo el día los ex igual quiero acotar algo que me encanta como casu mira la cámara ustedes está así tipo te intimido yo a ti me entiendes que está detrás de la pantalla si 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 te tiene esa miradita picarona pare aviso me están llamando no me llame que no estoy no pregunte si voy yo estoy cansada de tanta mierda tengo la cabeza de ti y estoy ya no sé ni quién soy tremendo es que loco que te pierda te vas a correr de mi voz vas a explicarme un correo que no y yo sé de que te atienda y me hice que yo ni te voy cerca de el vídeo y ahora tú me va a que aprenda que andamos por un lado al invierno no posee caliente échate pa'l lado todo ahorita en caso presidente el cuero explotado tú tico a mi lado dale mami muévelo así rompelo andamos por un lado al invierno no posee caliente échate pa'l lado todo ahorita en caso presidente te levanta el cuero explotado tú tico a mi lado yo dale popi no posee rompenlo Eso que muestra, la remera que muestra Bizarrap, que es Ansiedad, creo que es la marca de Kazoo No sé si se llama Ansiedad o tiene todas las remeras con ese estilo Bueno, creo que fue muy corto Tengo esa crítica y una más, me faltaron más barras Claro, tipo las que tiró estuvo increíbles, pero siento que si hubiese sido un poco más larga la canción y tirando más, tipo wow Es que yo soy más de las barras, que no repita tanto el patrón No tanto coro Claro, eso Es mucho coro Me hubiese gustado porque cuando arrancó a tirar toda esa barra del GTA, de la calle, del ex, eso me re gusta, me re ceba Pero sentí que fue muy cortito y muy rápido y se cortó, pero muy bueno igual Buenísimo estaba A mí me gustó muchísimo, pero sí, tengo esa crítica que siento que fue muy corta y que mucho coro Tipo, las partes en las que tiró, tipo tiró, me entiendes, fue como que wow Sí, sí, sí Así que si hubiese metido más de eso, también hubiese quedado más buena de lo que está Está buenísimo el beat, genial, el beat me encantó y sí, me quedé con más ganas de seguir escuchando Fue tan bueno que pasó eso Claro, fue como que hoy tan rápido Sí, sí, terminó muy rápido Muy rápido Aunque a Visa no le gusta, ya lo dijo, no hay que puntuar canciones porque hay terribles esfuerzos detrás A mí no me importa, a Visa Porque a la gente sí, la gente quiere escuchar una puntuación Así que, ¿qué puntuación le ponés? Yo le voy a poner un 8 porque siento que la voy a escuchar mucho de ahora, no de noche Y incluso la van a escuchar mucho en mi Instagram Sí, eso pasa, cuando escuchás la canción por primera vez ¿Cómo que queda ahí? ¿Después la escuchás tres veces y no la parás de escuchar? Igual que me pasó con Mami Chula Mami Chula también Tipo, la he escuchado no sé cuántas miles de veces Pero al principio no fue tan guau Y después fue como, estaba buena A mí me pasa que cuando edito el video Digo, la puta madre, está más bueno de cuando yo lo vi por primera vez Me pasa con rimas incluso A veces que me empiezo a cebar mientras estoy editando el video Pero a lo que voy es que yo le voy a poner un 7 Porque fue muy cortina, fue muy cortito, me faltaron más barras Pero muy bueno Está muy bueno Visa, si estás viendo esto, no te enojes pa Te mando un saludo muy grande y te admiramos Y a Casu también Y a Casu también, obviamente Y que la amo Casu, si estás viendo esta reacción Porque seguramente los artistas después nos miran, miran la reacción Así que Casu, tenés un flow bárbaro Te admiramos y al Visa, bueno, ya sabés Y la puesta en escena, increíble Claro Se la come, se come Por ejemplo, Casu, obviamente Visa siempre está detrás No se le ve el rostro Pero Casu, increíble la interacción que tiene con la cámara Me gusta, me gusta, me gusta Bueno, hasta acá el video de hoy Espero les haya gustado En los comentarios pueden dejar a quien quieren que reaccionemos Y vamos a estar reaccionando Dale like al video si te gustó Suscríbete al canal y activá la campanita Así te avisa cuando subimos un nuevo video Por acá abajo está apareciendo nuestros Instagram Andá a seguirnos Acordate que mandamos saludos a la gente que nos sigue Por acá está apareciendo un Instagram Que es de los dos donde subimos las reacciones De los videos Está muy bueno, así que andá a seguirlo también Y nos vemos en el próximo video Bye This love has taken its toll on me She said goodbye too many times before And her heart is breaking in front of me If I have no choice Cause I won't say love This love has taken its toll on me She said goodbye too many times before And her heart is breaking in front of me She said, she said, she said, she said, she said, she said, bye Gracias.